En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Partido de Trabajo en Michoacán alista foros de información entre sus agremiados sobre los puntos que rechaza la iniciativa de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. Nosotros estábamos creando conciencia en la gente que no hay necesidad de que en los artículos 27 y 28 se manejen contratos para los empresarios extranjeros, sino que hay condiciones en que el país pueda seguir trabajando estos hidrocarburos y poder salir adelante. La inversión se puede sacar de aquí de nuestro país. Los foros informativos en el estado iniciarán este sábado y concluirán el 24 de agosto. Las empresas nacionales, digo internacionales, están manejando que dentro de los contratos va a haber un porcentaje directo a nuestro país, pero no manejan el porcentaje, o sea, como que ahí también hay una situación no muy transparente. La legisladora petista dijo que los supuestos beneficios no reflejan la realidad. La reforma maneja muchas cosas muy maquilladas en torno a que va a beneficiar, que va a bajar la gasolina, y eso sabemos todos que es mentira. Agrego que no se puede recurrir al discurso del expresidente Lázaro Cárdenas para justificar esta propuesta, dado que el entorno es distinto. Y sabemos que las condiciones que prevalecen ahora son distintas a aquel momento. La legisladora reiteró que el PT buscará que no proceda a lo que considera un atentado al país. Propone también el cese de las actividades del Pacto por México al considerar lo contrario a los intereses de la nación. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.